El Cuerpo Nacional de Policía alerta de una serie de estafas al ciudadano por diversos métodos. He expuesto la empresa de HL, Correos, Hacienda y ahora con la página Netflix. Te llega un mensaje que es muy parecido a este, en el cual te indican que han suspendido tu contrato, digamos, con Netflix y te ponen justo debajo un enlace al cual tú tienes que pulsar. Una vez que lo pulsas te redirige a una página en la que te solicita tus datos bancarios y tus datos personales. Una vez que pulsas y metes tus datos personales has caído en la estafa. La recomendación policial es evitar dar los datos bancarios o personales a través de correos electrónicos y avisar a nuestros contactos para evitar que les sorprendan los estafadores. Nunca se den datos bancarios ni datos personales a través de correo electrónico y que una vez que hayas caído en ese tipo de estafa tienes que avisar a todos tus contactos porque ellos van a aprovechar todos los contactos que tú tienes en el teléfono móvil para que ellos caigan en la misma estafa que la tuya. Es preciso facilitar al Departamento de Delincuencia Económica las capturas de pantalla e imágenes de enlaces para localizar al promotor de la estafa. Así poder denunciar y que puedan subsanarte el perjuicio económico que tú tengas. Las cuantías económicas de las estafas son muy variadas. Nosotros hemos tenido estafas a una persona mayor que eran 50 euros, incluso a algunos que han sido miles de euros. ¿Puedes pensar que 50 euros es poco? Bueno, pues para esa persona que nosotros tuvimos la estafa era lo que le suponía llegar a final de mes. Entonces para él es lo mismo que si a ti te robaran 50.000 euros.